qué tal amigos coleccionistas aquí mostrándoles una colección de ferraris que tengo por ahí de ya desde hace años desde el año 2000 que empecé a comprarlos a conseguirlos aquí y allá en el tianguis en una tienda en otra tienda pues aquí mostrándoles para empezar el primer ferrari que compré viene siendo este ferrari f40 de la marca mayorette este si es del año 2000 lo compré en el año 2000 este fue mi primer ferrari ahí está hay algo maltratadillo porque pudiera hacerle se me cayó lo de aquí y se me quebró y ahí va pasando el tiempo pero ya tiene este ferrari exactamente 20 años y por acá tengo otro ferrari que viene siendo el 360 modena de no sé qué año sea pero estaba algo maltratado ya lo costumice lo pinté de rojo no supor hay una pintadita su rines y estamos ahí está más o menos el ferrari también le pintamos sus sus calaveras y sus paros delanteros por acá también tengo otro que conté por ahí en tianguis que es un ferrari f 50 este spider o convertible no sé cómo se le llame pero ya está customizado también por acá lo tenemos también es de los anteriores y el f 40 el f 50 este también lo compré por ahí del año 2000 a por allá por la ciudad de monterrey fue mi segundo ferrari que compré por acá también tengo el ferrari california lo compramos hace poco en un tianguis que viene con sus focos del igual que el plástico de aquí del para del parabrisas y está también un buen estado ya también le dimos una customizada su pintadita de cadaveras acá tengo otro ferrari también que es el ferrari este este es el ferrari 456 del año 99 también por ahí lo compramos en una tienda de supermercados lo sacamos del blister y la verdad le dimos su costumizada está pintado de sus calaveras sus faros porque también tenemos el ferrari 308 este si es ochentero no sé de qué año sea pero si es ochentero este ferrari porque es metal metal base metal y carrocería metal se le ven aquí sus rines ochenteros muy padres ferrari también tiene aquí dañado su vidrio estaría bien de ahí después darle una renovada tengo otro ferrari este fue este lo compré un tianguis hace poco y este es del año 90 de 1990 tal vez lo han de haber fabricado en ese tiempo o más más adelante por acá tengo otro ferrari que es el ferrari de las carreras lo encontré muy dañado y le dimos una arregladita pues ahí quedó más o menos estamos spoiler lo desarmamos pintamos su carrocería unos detalles por ahí de negro un color así como plateado y sus poquitos de latero tenemos por acá otro ferrari que me encontré después que es el ferrari 208 gto del año tal vez este es como de los del año 2000 y también lo le dimos su pulidita a su pintadita a los faros a sus partes delanteras y también a sus calaveras y sus partes traseras ahí está muy bien este este ya se los había mostrado en un vídeo anterior este lo encontré en un tianguis muy bonito muy bonito ejemplar el ferrari 458 italia que pues no viene así pintadito la parte de atrás y por acá tenemos otro ferrari que me encontré está estaba muy dañado también lo costumice lo pinté lo desarmé le pinté una pintura y cromada con unas franjitas negras le pinte sus rines también le pinté sus calaveras de sus partes posteriores también le pintamos sus focos y ahí le simulamos el emblema de ferrari ahí como pudimos pero ahí está por acá también tengo otro que es el ferrari xx fx x aquí está marcado atrás es algo parecido al ferrari enzo y que es el de las carreras de circuito tal vez está bien está muy padre este otro ferrari por acá tengo otro ferrari que es el ferrari 599 que también lo encontramos por ahí en un tianguis muy bonito ejemplar muy bonita pieza también muy difícil de conseguir pero ahí está otro ferrari por acá también tengo otro ferrari que conseguí es el ferrari 612 escalier y algo así es un color blanco aperlado también le dimos por ahí su manita de gato su pintadita a sus cuartos a sus faros y también su pintadita a su parte trasera que son sus intermitentes y sus calaveras acá tenemos otro ferrari este sí es muy especial este es el ferrari testa rosa de los años 80 rojo muy bonito con sus interiores beige y rojo muy detallados de ferrari como pueden ver está marcado no sé por qué lo marcaría pero si es de los años 80 por acá tengo otro ferrari que también encontré por ahí en un tianguis este es el ferrari el f40 está aquí marcado también es de los de los años 80 como 86 87 y también se le levanta su parte del motor y por acá está otro ferrari que también encontré por ahí en un tianguis es el ferrari este ferrari amarillo no recuerdo cómo se llama por aquí dice el ferrari california perdón también un ferrari california en color amarillo acá tengo otro ferrari este sí lo compré nuevo por ahí en un supermercado es un ferrari 602 scarlet y también están muy buenas condiciones y cometí el error de sacarlo del empaque pero aquí está este ferrari no está customizado así como salió de fábrica así está no le hemos hecho ninguna operación y por acá tengo otro ferrari este ferrari si es bien viejito si tiene 20 años este ferrari conmigo este también lo compré en la ciudad de monterrey ya estaba muy maltratado y pues ahí le di una customizadilla una pulidita y su pintada a sus calaveras y también a sus faros otro ferrari que este es el ferrari déjenme decirle pues de las carreras el ferrari p4 con su número 32 también es pues algún modelo anteriores a de ser como del 2010 por ahí algo así por acá tengo el ferrari este otro ferrari el ferrari maranello que es el que salió en la película esta de los de bad boys los policías rebeldes idéntico al igualito al mismo color que salió en esa película por acá tengo otro ferrari que es el ferrari enzo con sus líneas sobre marcadas ahí le dimos una customizada de sus faros pintados así como un cromo dorado aquí sobresale el motor muy buen ejemplar también por acá tengo otro ferrari calivor otro ferrari 458 italia que también le dimos allí una manita de gato una customizadita también lo saqué del empaque también lo compré nuevo por acá tengo otro ferrari que viene siendo el ferrari 458 spider perdón no me equivoco es este es el ferrari de déjenme decirle pues ya lo supe así el 360 modem spider este es el ferrari 360 modem spider también le dimos su customizada una buena enceradita de gato ahora tenemos otro ferrari que también es el ferrari 308 gt gt o también lo también lo tengo desde el año 2000 pues ahí que ahí se me dañó ahí se me quedó en el suelo ciertas cosas total está muy bien y para finalizar acá tengo un ferrari d del año aproximadamente 2000 este es el este ferrari no sé que ferrari es así aquí dice el ferrari efe 355 spider aquí no sé si lo alcance a enfocar bien la cámara también le dimos ahí su customizadita su pintadita los faros a sus luces delanteras y a sus luces traseras y aquí simulando la placa tenemos otro ferrari p4 un ferrari p4 rojo este tan con su número 23 también es de las carreras por ahí lo conseguimos en un tiangis también es ochentero si puede ver usted aquí los rines como son diferentes a los de este otro ferrari que también es el p4 son prácticamente muy parecidos pero los rines de este ferrari rojo son ocho enteros y estos son más más recientes pues es todo por hoy amigos aquí mostrándole los ferraris muy buenas gracias hasta luego